El estudio se llama Facebook Perú, las empresas y la gente, que es un estudio dentro de una serie que hacemos durante el año, que se llama Perú Market Online, cuyo objetivo principal es conocer cuál es la relación entre empresas y usuarios y sus variables que tienen que ver con oferta y demanda de productos y servicios. En esta ocasión, la característica principal del estudio tiene que ver con la interacción que las empresas están generando con los usuarios. Como han habido en anteriores ocasiones ya algunos rankings o investigaciones que lo que hacen es determinar cuál es o cuáles son las empresas con mayor cantidad de usuarios o seguidores o likes, que se le dicen una página de Facebook, nuestro interés era ir más allá y no conocer solamente la cantidad de seguidores de una empresa en Facebook, sino conocer la interacción que están generando estos seguidores con la empresa. Facebook tiene básicamente dos indicadores que son públicos, la cantidad de likes o seguidores y un indicador que se llama personas hablando de esto, que es la cantidad de personas que han interactuado con la página. La cantidad de personas hablando de esto se refiere a la cantidad de personas que interactúan de alguna manera con la página a través de comentarios a los posts, me gusta a los posts o que hayan compartido algún tipo de contenido. Entonces, este estudio lo que hace es sacar un porcentaje de personas hablando de esto versus la persona que le da likes y ese porcentaje es el porcentaje de interacción. Y sobre las más de 40 empresas que hemos analizado, hicimos un promedio de este porcentaje de interacción que más o menos vio como alrededor de 4%, un poco más de 4%, que es el resultado que nosotros planteamos, que es de cada 100 personas que sigue una página en Facebook, solamente 4 realmente interactúa con esa página en adelante. Recordemos que el tema de redes sociales y sobre todo en el caso de Facebook es, en primer lugar, establecer el vínculo, pero en segundo lugar, establecer la venta en mediano o en largo plazo. Pero si no se genera ese vínculo, es más, mucho más difícil que se genere esa venta. Entonces, por eso es que el primer indicador que toman en cuenta ya las empresas y la gente que ve estas redes sociales en las empresas es el indicador de personas hablando de esto, que nos dice cuántas personas están conversando con la empresa. Así como una empresa mediana o pequeña invierte en una ficha, en un banner en la calle, en un letrero, también tiene que tomar con seriedad el tema de la publicidad en Internet y en este caso en Facebook. Pero también la forma cómo va a comunicar esos contenidos en redes sociales. No debe ser una cuestión esporádica, sino debe ser una cuestión permanente. No debe ser una cuestión solamente de vender productos, sino de ofrecer contenidos relevantes para el usuario. Tampoco es una recomendación solamente estar ahí. Como todo en comunicación, siempre se debe apelar a la multiplataforma, digamos, a la hora de comunicar contenidos. Hablando de Internet, hablando también de publicidad exterior, hablando de medios, si es que se da el presupuesto. Pero obviamente el tema de Internet tiene un factor especial porque permite ese acercamiento con los usuarios. Empresas como Cuacuá, por ejemplo, generan un vínculo con la gente, aunque mucha gente no esté de acuerdo, pero llegan a un target muy específico juvenil a través de contenidos de mucho entretenimiento. Y no te están diciendo cómpranos, pero generan un acercamiento entre la gente y la marca. Ese es el primer paso más importante. El segundo paso es, obviamente, cómo lo vas a hacer. ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir? Puede ser una estrategia de contenidos, puede ser una estrategia de repente de trabajar con stakeholders o líderes de opinión, o puede ser a través también de concursos publicitarios. En realidad puede haber muchas maneras. Y ya luego vas aterrizando ya las tácticas más específicas. Y lo más importante es ir midiéndolo. Lo que te permite Internet es justamente medir de manera, o en tiempo real, todo lo que va sucediendo con tu campaña. Y puedes hacer ajustes, puedes hacer modificaciones, puedes hacer mejoras. Y eso te va a permitir tener más efectividad en tu campaña. Si hablamos de interacción, obviamente el principal factor en el caso de Facebook y de Twitter es medir la interacción. En el caso de Facebook, Facebook mismo te da una plataforma bastante interesante como medir, por ejemplo, al público al cual estás llegando, si es el país que te interesa, si es el rango de edad que te interesa. Toda esa información te la da Facebook a través de una plataforma de analítica. Tenemos que pensar en un tema general, un tema que se llama recordación de marca. Hay un concepto nuevo que ha introducido Google en todo este tema del comercio online, que se llama el momento cero. Lo que habla es que en el marketing tradicional normalmente decía que uno tenía el impulso de compra e iba a la tienda, digamos, y compraba. Ahora lo que se dice en el marketing moderno o en el marketing online es que después del impulso de compra, lo que se genera es una búsqueda por parte del usuario en Internet, que es el que se denomina momento cero. Ofrecer directamente un producto o servicio puede ser que esté generando que el usuario no reaccione de buena manera, porque si pensamos que el usuario no entra a Facebook para comprar cosas, sino entra para conocer personas, interactuar con personas, entonces al usuario interrumpir esa interacción mediante productos o servicios está generando de repente esa ruptura. Entonces tiene que replantearse, no dejar de vender, sino replantearse la manera como comunicar esa venta. Ese es, creo yo, el objetivo principal que deben tener las empresas.